Muy lindo, la verdad que felices de pasar estos 30 años tan rápidamente y bueno, y con tanta gente que sigue estando junto a nosotros y nuevos que se han incorporado, gente de todas las edades con la familia, ¿no? La familia en definitiva, de tres generaciones Aparte es, cada vez que se juntan ustedes, es algo como que como que pasa como un volcán con toda la gente Viene Pimpinela, viene Lucía, viene Joaquín, es impresionante lo que está pasando con la gente como ustedes Bueno, yo qué sé, no sé, uno de adentro, nosotros estamos conscientes de eso lo que pasa es que bueno, estamos como muy pendientes de que todos los detalles estén bien para un concierto, para el Luna Park, para esta gira que empieza con este fin de semana y después Córdoba, después Rosario, después Mendoza, después el interior del país en julio y agosto para Latinoamérica en octubre Estados Unidos, en septiembre en España, así que estamos metidos en eso, eso no quiere decir que no seamos conscientes de del presente y del momento que vivimos somos muy conscientes y lo disfrutamos mucho Vamos a 1981 con el primer disco me acuerdo cuando Juan Alberto Mateico fue en un barco con ustedes en Uruguay, ¿con ser en el río? Sí, me acuerdo, la canción era tú me presentaste el primer disco Tú me prometiste volver Exactamente y todavía nadie se tenía ni idea entonces nos metieron en ese programa que creo que estaba Mónica Miano, ¿verdad? Exacto, sí y entonces entramos a ese barco, a ese barquito y vemos que hay como 100 nenitos, 100 chiquititos como si lo hubiera hoy que los habían llevado porque la producción que no nos conocía pensó que Pimpinela era una especie de payaso Plim Plim ¿entendés? Era una especie como de piñón fijo el nombre Pimpinela le sonaba a ellos y yo le dije, vamos a poner a nenes para que venga este dúo que debe hacer malabarismo, humor, ¿entendés? y nos pusimos a agandarte, me prometiste volver ahí y decíamos que estamos... y fíjate que esa anécdota quedó como un hito porque a partir de ese día, nuestra historia siempre los chicos de 4, 5, 6, 7 años fueron una especie como de constante en nuestra carrera de ahí está la familia de ahí está, claro, y a partir de ellos la familia ¿cuántos discos ya tienen? este, estamos todos locos, es el 23 ¿y qué están preparando ahora para el show de la que se viene? para este viernes y sábado estamos preparando, bueno, un show grande donde festegamos el cumpleaños el escenario es una especie de ciudad este, llena de edificios como si fuera lo mejor Puerto Madero supongo, tiene una terraza de esos edificios se lleva a cabo la fiesta de cumpleaños con nuestros bailarines como invitados con nuestros músicos y son las canciones que la gente más siguió estos 30 años y por supuesto canciones del nuevo disco y la participación de Rocío y Francisco cantando el tema de lo mejor que la vida me dio que está en este álbum así que muchas cosas muy entrañables volver a Sony, que fue su primer amor muy lindo, muy lindo nuestros primeros 12 años fueron en Sony nosotros 13 o 14 en Polyran Universal que era lo mismo y volver a Sony otra vez ya desde Diamante, desde el disco anterior demuestra que somos muy fieles y muy leales solamente en 30 años dos compañías de discos es increíble un récord desde Sony hicieron referencia al tema de la piratería y lo difícil que está y bueno, el hecho de que ustedes tengan ahora el disco de oro ¿ustedes como artistas notaron esta diferencia a raíz del internet y toda la piratería? y si se nota, es inevitable y nosotros te digo que lo notamos menos porque nuestro público el público que ha crecido con nosotros que quiere tener quiere tener tu disco y tu foto en su mano pero aún así las nuevas generaciones que se han ido acoplando en estos años los chicos jóvenes, etc. bueno, que si lo pueden bajar por internet o conseguir también la gente mayor conseguirlo por menos dinero en cualquier sitio se ha notado lamentablemente la gente no es mala la gente la gente no se da cuenta del daño que hace porque ya olvidate del artista consagrado que tiene su carrera sus shows que puede vivir de eso es el daño enorme que le hace a los nuevos a los que recién empiezan que ellos dependen de la inversión que haga la compañía de discos para que se los escuche para que se los publicite la compañía de discos no puede invertir en nada porque las ventas son muy bajas entonces personas discográficas están como están y se unen y quedan prácticamente dos importantes y hay tantas independientes que hacen lo que pueden y bueno es otro mundo pero está bueno los cambios están buenos pero que los cambios sean para mejor no para peor bueno mucha suerte entonces para el show y ahí estaremos viernes y sábado repetimos horario todo bueno a las 9 y media de la noche en el Unapar viernes y sábado los 30 años de Pintinela y la presentación de Estamos Todos Los 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 ¿qué pasó cuando viste ese video recién te entregaron en el disco de oro ¿qué pasó por tu mente? y aparte de la actuación porque vamos acordando que Pintinela también son actores aparte de artistas que hicieron una novela sí bueno cuando entregaron el disco de oro recién fue como queríamos queríamos algo sencillo con la gente que queríamos estar nuestros hijos con ustedes con la gente de prensa de la radio con la gente de nuestra compañía nuestros amigos y pasó bueno como un flash todo porque son 30 años pero fueron muy rápidos fueron muy rápidos estamos con la misma ilusión de siempre con los mismos nervios de siempre por estrenar el viernes y el sábado dos shows y muy pendientes de las letras y de las luces y de la escenografía de los bailarines y de los músicos y eso es lo que no fue ser jurado nosotros ahí te veíamos ser jurado bueno con Mariano también ahí a mí la palabra jurado no me gusta mucho saber juzgar es una palabra fea por más que uno tenga una buena trayectoria y poder participar con ellos aconsejar a lo mejor fue fue motivo fue motivo realmente soñando por cantar creó un fenómeno muy especial de mucha empatía con la gente de mucha oportunidad al pueblo se ve mucha gente que tiene talento y que no lo puede y no sabe dónde ni cómo y a veces sobre todo gente del interior que están cálidas así que fue muy muy emocionante muy emocionante y por eso por esa conexión que también ha habido con Mariano Yudica con todo el equipo de Producción de El Sur de Canal 13 es que terminados los dos programas llamó a su gente Marcelo Tinelli para invitarnos a formar parte de Cantando por un Sueño y dijimos que sí porque nos permite seguir con nuestras giras los domingos y sobre todo porque nos permite también estar en algo que le sentimos el sabor de poder colaborar con gente que sueña cantar todos soñamos con cantar algunos cantamos mejor otros cantamos peor pero quién no sueña poder expresar sus emociones a través del canto del baile así que creo que podemos aportar algo y fue una linda experiencia está bueno está bueno yo quería una cosa en un momento perdón te hubiera gustado que antes de los 30 años existan estos programas te hubieras cometido digamos en ser participante en este momento no existían tantos programas así me parece ¿sí? la operación triunfo hace 10 años no empezó hace 10 años ese fue el padre de 2020 ustedes tienen 30 años sí pero a mí me parece que estos programas hacen mucho bien porque justamente hablando de la piratería cada vez son menos las posibilidades de poder mostrarse que tiene la gente o sea que ustedes hubieran ido si existían en ese momento no lo sé no lo sé porque si nosotros hubiéramos ido seguramente nos hubieran nominado hubiéramos quedado fuera como si hubiera Sabina imagínate a Sabina bailando o a mí teniendo que bailar o a Serrat es imposible es decir son fenómenos especiales los chicos que van ahí están muy preparados ¿entendés? entonces es un estímulo para la gente joven que no tiene dónde mostrarse porque no hay oportunidades ¿entendés? entonces yo creo que está bueno yo me adhiero mucho muchos artistas en España sobre todo se quejaban contra Operación Triunfo que no sé qué que todos los medios estaban con ellos me parecía una mezquindad artistas ya con carreras largas quejarse de que los medios de comunicación estén atentos a Operación Triunfo pero ¿qué les pasa? si tuvieron su oportunidad son consagrados a que den oportunidad que dejen que les den oportunidad a nuevos valores además como Operación Triunfo como en la vida quedan uno de cada tres ciclos como Bisbal y como Bustamante y como Chenoa en España y como la es decir yo estoy a favor siempre de dar oportunidades nosotros no nos la dieron la buscamos la rotaban los programas Omnibus que eran muy vistos en todo el país nosotros no nos la dieron la buscamos grabamos nuestro demo hace 31 años fuimos a Sony tomamos una prueba y fuimos nosotros en búsqueda bueno pero los tiempos eran distintos cuando vos buscabas algo y tenías la suerte y luego vos explotabas con los discos hoy no entonces están buenos estos programas chicos gracias a ustedes gracias 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 Gracias.